Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Unas 56, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le pidió al presidente de la República, Iván Duque, endurecer las sanciones a quienes porten armas blancas en la capital. Todo porque la mitad de los hurtos y los homicidios en Bogotá se cometen con este tipo de elementos. Angie Camacho hizo un experimento en la calle. ¿Qué resultados encontró Angie? Vanessa, mire, nos encontramos con que literalmente conseguir un arma cortopunzante en las calles de Bogotá es tan fácil como salir a comprar el pan, que no hay ningún tipo de restricción, de control, de verificación, de antecedentes. Hicimos el experimento en varios lugares y en la mayoría encontramos que se vende este tipo de elementos. Una situación que se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, pues especialmente en Transmilenio, diariamente son cientos las armas cortopunzantes que se decomisan. Estas imágenes se han convertido en paisaje en muchos barrios y calles de Bogotá. ¿Pero qué tan fácil es adquirir un arma blanca o cortopunzante en las calles de la capital? ¿Existen restricciones para la venta? Con estas preguntas nos dimos a la tarea de buscar respuestas. Primer intento, localidad de Chapinero. ¿Usted tiene cuchillos? ¿Se fascina? Sí, ¿de cuáles tiene? ¿Corto o largo? ¿Me deja ver de los dos, por favor? ¿Y para afilarlos? También tenemos... Eso viene con filo, también vendemos la piedra para afilar. Segundo intento, localidad de Teusaquillo. Así en estos, ahí así en estos, también de eso en el material ahí. Sí. Y ya eso ya sería buscar el tamaño que... Tercer intento, localidad de Santa Fe. ¿Este qué vale? 3 mil. ¿Y eso es hoja cerrada y todo el cuento? ¿Y este? Y ese 4 mil. Conclusión. En cualquier localidad de Bogotá es muy fácil adquirir este tipo de elementos, cuya venta no tiene restricciones. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la mitad de los hurtos y de los homicidios cometidos en la capital ocurren con armas blancas. Por eso el distrito pide endurecer las sanciones a quienes porten este tipo de elementos. Muchas veces va por la calle solo y si la persona quiere robarlo a uno, entonces tiene el cuchillo ahí. Está visto que los niveles de delincuencia en la ciudad estaban subiendo bastante. La mano es loco, es que hay ahora con un cuchillo para ir en la calle, para mayor seguridad de uno. Pero si la prohibición de porte de armas existe en el código de policía, ¿qué está fallando? Si a una persona le incautan un arma blanca por una primera vez, entonces recibe un llamado de atención y se le solicita entonces que entregue el arma y que tenga mucha atención. Si la persona empieza a ser reincidente dos o tres veces, efectivamente esa persona puede incurrir en una sanción que no es muy clara en el decreto ni en el código de policía. Algunos la interpretan como una sanción monetaria, pues que realmente uno diría no tiene ningún impacto. Cada día se imponen en Bogotá cerca de 115 comparendos a portadores de armas blancas, cuchillos o navajas. En el 40% de los casos, los portadores tienen antecedentes judiciales. Y es que escuchen esto, porque solamente para el caso de Bogotá, durante los seis primeros meses de este año ya se han reportado cerca de 10 mil lesiones personales. La mayoría, el 90%, ocurridos con este tipo de armas blancas. Una situación que se denuncia en Bogotá, pero que se ha convertido en el común denominador en todas las ciudades y que afecta a casi todos los alcaldes de ciudades capitales. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.